Mi voz, mi comunidad. Es el lema de este año con el cual la ONU hace un llamado para apoyar a las personas con síndrome de Down e impulsarlas a que puedan expresarse, ser escuchadas y hasta influir en la política y la acción gubernamental con el fin de que se integren plenamente en sus comunidades. Científicamente, el síndrome de Down no es considerado una enfermedad, sino una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra en el par 21 en lugar de los dos que existen habitualmente. Según estadísticas, la incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre uno de cada mil recién nacidos. Una persona con Down puede presentar algún grado de discapacidad intelectual y mostrará algunas características típicas del síndrome que les hace singulares, con una apariencia y personalidad única. En países como Costa Rica, fundaciones sin fines de lucro como Yo Puedo y Vos cuentan con un equipo de trabajo que busca derribar las barreras y generar espacios inclusivos a las personas con síndrome de Down para la familia, centros educativos y el trabajo.